Muy buenas a todos youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragón y si continuamos la historia de Ryo Masakamoto vamos a buscar un inspector que entraría a este mundo de los vivos a ver si encontramos el cuerpo, encontramos alguna pista y quiero decir si realmente ha sido el falso Ryo Masakamoto el que se lo ha cargado o ha sido uno de estos que no me fui a nada de ellos esta... esto me están esperando una plegaria de Yamazaki que te dices tu que esta f*** la cara de pierdo un falso que tenia y este que esta muy apartado tambien teniamos tambien que hacer alguna misión podria abrochar a hacer alguna misión no a ver que tiene adiós adiós esto de tropas rotamento desplegar juego de los bandidos misiones completadas... eh... ah que me dan pasta no no hacemos este para hacer alguna misión antes de ir a volar el otro es que solo he hecho una misión de tutorial no 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 lo no ah ¡Vamos! Haga en el mismo sitio. ¡Vamos! Voy a agarrar más. ¡Ah, va! ¡Eeeeh! ¡Paro, paro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Lida! ¡Al ratito que nos ha llevado! Acá se lo haré fuera de... ...de vídeo, ¿no? Esas misiones es fácil, ¿no? Ahí está el cuerpo del tío este. Me quiero ver la cara. Ah, o sea, se ha pechado de mía. Ah, se ha pechado. ... ... ... ... ... Ah, eso... ... ... ... ... Y si la espía que se hace pasar por mí es uno de los capitanes, bueno, tengo un asunto más apremiante que atender, volverá a Teradella y esperaré hasta que más. Y este está muy desaparecido. ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. La guerrería. Vamos a hacer algo en la guerrería. Gracias. 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 Mejorar. Gracias. 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 Cuero de calidad. Necesito uno. Gracias. 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 Eh. medio. Empezamos. ¿Cuánto era el combo? Vale. 25 solo. Ahí vamos a 30. даже. 23. 25. 25. 26. 26. 28. 25. 26. 26. 27. Jajaja Tío Que te llaman 4 ¿O otro? O los de arriba Ah, me marca el 82, no te voy a llegar ahi ahora, me cuesta lo de la travez, ya, era demasiado pronto, bueno, ahora si que falta. Si, ya lo has hecho. ¿Has hecho que? A ojímetro diría que has cortado 100 leños, como te pedí. Toma, te voy a dar por los leños que has cortado. Oh, no me había dado cuenta de que había cortado tantos trozos. ¿Lo has hecho? Gracias. Pero la verdad es demasiada leña para lograrse destapar las nubes. Y mi espalda no se ha excluido del todo. ¿Qué le dices? Bueno, lo cierto es que no está mal como entrenamiento. Venga, sí, cuéntalo conmigo. Ese es mi muz. Toma, regalito extra por celebrar lo que has conseguido ya. La misma de antigua. ¿Seguro? ¿Qué le dices yo con este Bartula? Aprovechalo tú. Bien, estamos consiguiendo que la gente... Mira, aquí hay una cosita. Si os pongo a ver un vídeo. Desbloqueando los 34 de... ¿Qué pones? Recogiendo 34 servilletas. Mira, está ahí el gratete. ¿Me decís que qué hago? Echala la. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ojojojo! ¡Ojojojo! ¿Es pedida de Oreo? se ha pirado . . . . . . . ¿Estás viviendo en el jardín? ¿Estás bien? Ah, está bien. Bueno, te voy a levantar el día de la noche. ¿Puedes ir a la casa? ¿Vale a tu guión? ¿Qué? No, no... ...es que hay algo que hay. ...es que me llevan. ...es que me llevan... ...es que me llevan. ¿Qué? ...es que el día de hoy... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué es el hombre? ¿No es verdad? ¿Es verdad? Eso es. Eso es lo que más adelante. ¿Qué es el hombre? Eso... Eso es lo que me quedara. En este libro hay siete preguntas de la ley de la国. ¿Qué es lo que se ha dicho? Primero, el gobierno del gobierno. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué te pasa con estas extras? Pero siquiera lo escribes en cuenta de la carta de las personas No sé si es una cosa que me dices en cuenta de que se me quiera Salió siniest sau el señor y el señor Estoy así Sies que te diga ¿Quieres escribir? No tienes una herramienta tan limitada No, 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 no. ¡Ahora está! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Vocita? ¡ empezó! ¡Hanakura! ¡Hanakura haremos! ¡Vacara! ¡Vacara haremos! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven para aquí! Vale, aquí es otra cosa Fue bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Super combo Bien, bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Puedo curarla, ¿no? Loquita. Loquita va... Lo caete, ¿no? No mola. Hostia, hay trampas, tú. ¡Idiota! ¿Nishinobis? ¡Nishinobis! Estas que aparecen más, ¿no? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira el ninja te estoy poniendo yo Hermosa, tío Relax La mierda de lo que pasa Ya lo quita mi tanto No Ya lo que pasa Ya lo que pasa Ya lo que pasa Es que lo que pasa Ya está Ese, ese, ese De milagro De milagro ¿Es por aquí? Me parece que no Se despegue más, ¿no? No Seca la bomba La bomba Me da un poco Dejame La bomba Dejame Dejame Especialmente La habitación se está elevando. Bonitas. Oh, 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 oh. Ya no queda ninguno. Parece que el mezclamix no se ha detenido. Medicina. Y a ver... Un edificio. A este le vamos a dar la carta. Un edificio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Puedo ir. No hay tiempo que la vuelta de podre. ¿Puedo ir? voy a meter lagarta en la boca en la boca te voy a meter lagarta danza yamato ah yamato El hombre que tiene un hombre que tiene un hombre que tiene que ver este. Seguimos al arquecer el meditador de la nave. Y el hombre que está en el barco. Seguimos que hay un hombre que estáis. Pero no se puede entender este, pero ya no lo haría. No es que no se quiera, aunque no se quiera, no es lo que quiera. ¡Eso es un buen equipo! Ahora estamos en contra de los japoneses. Pero... ¿Eso también es un enemigo? ¡Eso es... ...de la guerra de los japoneses. ¿La guerra de los japoneses? ¿Qué es eso? ¡Muera! No hay que decirle a este tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. No hay que decirle, solo a este tipo de tipo de tipo de tipo de tipo. Por supuesto, es lo que yo. ¿Qué? Es difícil el que entieras gente, teniendo el poder ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ocurre en este país? 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 ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en este país? 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 Ay, ché, el tío, Lusana y Shinshengomi, ¿no? Kiyotón llamas Nosotrihhh ¿Qué te parece? ¿Y tú? ¿No? ¿yого no pac嗤 disse a la personalidad? Si, mi ufalo засpunyó Ito. Te ves原é histórica, ¿no? 感覺 en el plan, en la ciudad. Esa es un caj umurillo que decía Esa한 ACI, ¿de qué onda fazer-de-"? ¡Oigo!, es verdadero que esto魔irustari ? ¡uenas cuando, losatelytais faltan imaginaryan ellas ! Me percentuamente como hace nuevo Michel Freundes de negocio ! ¡Pumpe! ¡Esto qué te dio hace ahora! ¡Una gente! ¡Aras mupeuno! ¡ Me tengo mis la arbeta ! ¡Ah! ¡Dale, dale ya! ¡Cro, ¡jo, ¡Hazza! ¡Dale, ¿dale? ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! Que me pierdo, que me pierdo. ¿Eh? ¿Cómo? Una carta de tosse. Voy a pasar una templeta fuera de Tera Daya, que no se preocupe. Ori y yo estamos sanos y he salvado. Voy a hacer los granos con la tiempo, me alegro. Ya está, ya se ha pasado la galera del asunto. Me han dejado la carta justo. Ah, Kondo o Sarazón. Desplanteí de Kondo. A posterior, por el biotei de Guion o los barracones de Shishengumi. Bueno, lo vamos a dejar aquí con esta movida super fuerte. No sé luego la misión es como la vamos a hacer. Pero si está quemándose Kioto, no sé si luego estará todo igual. El perrito ya está ahí surgiendo. Lo dejamos aquí y en el siguiente avanzamos. Seguire que estamos a puntito del final del juego. ¡Oh, Kondo no! Ya os habéis, os suscriéis al canal. Nos vemos en el próximo. ¡A pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!